Música Vamos a disfrutar de un viaje a través de sabores y tradiciones a la ciudad de San Vicente. La gastronomía vicentina cuenta una historia rica y diversa, que a través de los años ha crecido y permanecido para consentir el paradar de los locales y turistas. Visitamos el mercado de San Vicente para conocer el primer platillo, que es muy popular y delicioso. Le hablo del arroz negrito. Niña Ana lleva ya 25 años preparando y ofreciendo este manjar, que puede prepararse con diferentes acompañamientos, como el curtido, salpicón, frijoles blancos y hasta tomatada. También usted puede escoger llevarlo en su bolsita o plato como lo vemos en las imágenes. Música El arroz negrito es algo propio de San Vicente y puede encontrarlo todos los días a partir de las 7 de la mañana. Música Y no hay nada más tradicional y delicioso que el pan dulce vicentino. Y es por eso que visitamos a Panadería Lolita. Fue fundada hace 39 años por niña Lolita, quien dedicó muchos años de su vida a elaborar todo este delicioso pan dulce. Hoy en día su familia continúa con este bonito legado, elaborando día a día desde muy temprano cada paso, desde preparar las diferentes masas hasta hornear y finalmente decorar. Todo lo que usted observa se elabora de forma artesanal, ofreciendo a sus clientes un producto fresco y delicioso. Solo vea cuánta delicia y de sabor le aseguramos que está para repetirse. Música Nos comentan que a partir de las 3 de la tarde ya puede encontrar el pan de Panadería Lolita en el Mercado de San Vicente. Música Yo de pequeña recuerdo que siempre, sí, todos los días a comprar el pancito, en la mañana o en la tarde, porque sí, es una tradición aquí, es la cuna del pan, por decirlo aquí en San Vicente, es la cuna del pan. Hay muchas, muchas panaderías. Ajá. Este, bueno, estamos aquí tres cuadras atrás del Insabi, el Insabi aquí en San Vicente, ¿verdad? Y tenemos otro puestecito allá por el Mercado, frente de Pibucería Mari. Mucha gente aquí lo conoce ya. Y por si quieren hacer un pedido también, está el teléfono 78481928 y el 60, 53, 93, 33. En algún momento algo nuevo tiene que surgir. Pasamos de lo tradicional a lo innovador y visitamos Meus Meninos, un emprendimiento que nos hace disfrutar de los brigadeiros. Estos deliciosos postres brasileños. Poseen un lindo local ubicado en Colonia Santelena, en San Vicente, donde la ambientación y sus deliciosas opciones son la combinación perfecta. En Meus Meninos, poseen diferentes opciones dulces y saladas. Además de los brigadeiros, Meus Meninos ofrece una selección de bebidas a base de licor brasileño, proporcionando una experiencia completa que nos transporta a las vibrantes calles de Brasil. Cada visita a este lugar es una celebración de la cultura brasileña a través de sus dulces y bebidas distintivas. Y esto es solo una pequeña parte de la cultura gastronómica que podemos encontrar en la ciudad de San Vicente. Le invitamos a que usted pueda saborear estas y más delicias que esperamos poder mostrarle en una próxima visita. Para este es El Salvador, Brenda Granados. Pensando en un lugar especial para tus celebraciones, Hotel Mediterráneo Plaza te ofrece cómodas instalaciones para tus eventos sociales y corporativos. Contamos con amplios salones, área de jardín para eventos al aire libre y un menú especial. Además del excelente servicio que te mereces por parte de nuestros colaboradores. Vive los mejores momentos en Hotel Mediterráneo Plaza. En estos momentos difíciles te acompañamos. Jardines de Venecia Cuenta con los mejores servicios funerarios. Contamos con ataúdes, capilla de velación con recámara de descanso y salas comunes. Brindamos asesoría de trámite de documentos, esquelas y servicios religiosos. Estamos ubicados en calle Plan del Pino, casco Hacienda Venecia, contigua Ciudadela Don Bosco Soyapango. Funeraria Jardines de Venecia. Un oasis de amor y resignación. Centro Comercial Paseo Venecia. Un paseo, una experiencia. Ven y disfruta de un ambiente familiar y seguro con infraestructura moderna donde encontrarás las marcas que más te gustan. Restaurantes, moda, gimnasio, áreas de esparcimiento, zonas verdes y amplio parqueo. Ubicado sobre carretera de oro kilómetro 21 Sollapango, San Salvador. Centro Comercial Paseo Venecia. Un paseo, una experiencia. En honor a la vida eterna, Parque Memorial Los Cipreses pone a la disposición los servicios para apoyarle en la pérdida irreparable de un ser querido. Contamos con cuatro amplios jardines, brindamos atención y asesoría en trámites legales. Ofrecemos los mejores precios y accesibles planes de financiamiento. además de la atención personalizada las 24 horas. Estamos ubicados sobre el kilómetro 4 y medio carretera de oro. Parque Memorial Los Cipreses. Este es El Salvador te ayuda a encontrar la casa o propiedad de tu preferencia en El Salvador para vivienda, negocio o empresa con el estilo que se adapte a tus necesidades. Contamos con directorio de propiedades en el mercado de bienes raíces. Y si deseas vender una propiedad en El Salvador también te ayudamos. Puedes comunicarte a los números en pantalla. Denominado el oro azul extraído de la planta jiquilite usada de forma medicinal para decorar cerámicas y para pintar. Fue utilizado principalmente por la cultura maya. Este es El Añiri un tinte natural que hoy en día se ha convertido en un referente turístico y cultural de Xuchitoto en Cuscatlán en el que encontramos muchos emprendimientos que destacan precisamente por ofrecernos experiencias y muchos artículos que van de la mano con El Añiri. y es debido a su gran atracción turística y comercial que este próximo 28 y 29 de septiembre se llevará a cabo el sexto festival del Añiri. en el que usted y sus acompañantes podrán conocer el proceso de preparación para obtenerlo y tendrán la experiencia de teñir y adquirir muchos productos teñidos de este hermoso y vibrante color azul. usted podrá encontrar desde carteras zapatos ropa y accesorios convirtiendo estas prendas en una verdadera obra de arte además de una pasarela donde se exhibirán hermosas prendas realizadas por talentosos artesanos aparte de disfrutar del festival usted podrá conocer una amplia oferta turística del pueblo de Suchitoto podrá realizar actividades muy entretenidas que le harán pasar momentos agradables en familia una visita muy recomendada es Puerto San Juan desde donde podrá abordar una lancha para disfrutar de un paseo por las tranquilas aguas del lago Suchitlán observando toda esta belleza natural y conociendo lugares asombrosos como la isla del ermitaño que narra una historia muy interesante desde ya le dejamos la invitación para que ponga en su agenda la visita a Suchitoto este próximo sábado 28 y domingo 29 de septiembre para que pueda disfrutar del sexto festival del añil para este es El Salvador Brenda Granados Pensando en un lugar especial para tus celebraciones Hotel Mediterráneo Plaza te ofrece cómodas instalaciones para tus eventos sociales y corporativos contamos con amplios salones área de jardín para eventos al aire libre y un menú especial además del excelente servicio que te mereces por parte de nuestros colaboradores vive los mejores momentos en Hotel Mediterráneo Plaza en estos momentos difíciles te acompañamos Jardines de Venecia cuenta con los mejores servicios funerarios contamos con ataúdes capilla de velación con recámara de descanso y salas comunes brindamos asesoría de trámite de documentos esquelas y servicios religiosos estamos ubicados en calle Plan del Pino casco Hacienda Venecia contigua Ciudadela Don Bosco Soyapango funeraria Jardines de Venecia un oasis de amor y resignación Centro Comercial Paseo Venecia un paseo una experiencia ven y disfruta de un ambiente familiar y seguro con infraestructura moderna donde encontrarás las marcas que más te gustan restaurantes moda gimnasio áreas de esparcimiento zonas verdes y amplio parqueo ubicado sobre carretera de oro kilómetro 21 Soyapango San Salvador Centro Comercial Paseo Venecia un paseo una experiencia en honor en honor a la vida eterna parque memorial los cipreses pone a la disposición los servicios para apoyarle en la pérdida irreparable de un ser querido contamos con cuatro amplios jardines brindamos atención y asesoría en trámites legales ofrecemos los mejores precios y accesibles planes de financiamiento además la atención personalizada las 24 horas estamos ubicados sobre el kilómetro 4 y medio carretera de oro parque memorial los cipreses este es El Salvador te ayuda a encontrar la casa o propiedad de tu preferencia en El Salvador para vivienda negocio o empresa con el estilo que se adapte a tus necesidades contamos con directorio de propiedades en el mercado de bienes raíces y si deseas vender una propiedad en El Salvador también te ayudamos puedes comunicarte a los números en pantalla si está pensando dónde ir su próximo fin de semana para disfrutar de un agradable día con deliciosa gastronomía y una excelente atención la invitamos a que nos acompañe en este reportaje para conocer el sitio perfecto ubicado en la ciudad colonial de Suchitoto y este es donde polo restaurante y hostal la primera impresión que nos llevamos al ingresar a su restaurante es la maravillosa vista que nos regala al lago Suchitlán sin duda una estampa natural digna de contemplar están abiertos al público día viernes a partir de las 11.30 del mediodía los días sábados y domingos usted puede visitarles a partir de las 9.30 de la mañana su amplio menú nos ofrece una variedad de opciones para complacer a todos sus visitantes desde deliciosas entradas hasta platos fuertes todos elaborados con una exquisita sazón que le aseguramos querrá volver solo para seguir disfrutando y para el calorcito de este encantador pueblo le recomendamos acompañar sus comidas con estas deliciosas bebidas frías usted tiene la opción de escoger con y sin licor además aquí también encontramos a partir de las 3 de la tarde la sabrosa comida típica salvadoreña bueno vinimos directamente de Providence Rhode Island yo soy oriundo de República Dominicana ella es de aquí de Salvador vinimos a visitar su cuñado John por aquí a su familia primera vez que vienen acá al restaurante si es la primera vez pero la impresión de verdad me gustó mucho la seguridad la comida está bastante buena me gustó el ambiente la vista de que está ubicado los restaurantes aquí muy bien hecho muy bonito y lo tratan a uno muy acogedor uno se siente en familia si uno se siente como que ya vive aquí bien amable que tal el servicio por parte si no es increíble muy atentos antes de uno pedir todo ya están ellos aquí para ver que es lo que uno quiere más y todo eso muy rica la comida se los recomiendo vengan para acá para nuestro país El Salvador que es una experiencia bien linda la que van a pasar muy linda y me sorprende mucho porque se parece mucho al desarrollo turístico que hay en la República Dominicana y aquí está bastante igual que allá muy moderno todo muy limpio muy acogedor todo muy organizado y yo sé que va a crecer mucho el turismo en esta zona aprobado 100% y si usted es de quienes gusta disfrutar de un buen café le comento que en Restaurante Donde Polo encontramos muchas formas para disfrutar de esta deliciosa bebida ya sea fría o caliente aquí encontrará un café con aroma y sabor exquisito y siempre es ideal acompañarlo de algo dulce y delicioso y aquí saben cómo consentirnos con todas estas opciones de postres ahora conozcamos la zona del hostal ubicado dentro de una antigua casa colonial con las típicas características que reconocemos de Suchitoto sus paredes anchas y techos de teja roja dándole ese toque pintoresco el hostal está compuesto de seis habitaciones con capacidad desde dos hasta cinco personas cuentan con todas las amenidades que usted se merece y la comodidad que está buscando el hostal es ideal para descansar luego de visitar los sitios turísticos que la ciudad de Suchitoto nos ofrece el hospedaje inició a finales del año pasado tenemos seis habitaciones en acomodación de una hasta cinco personas se está abierto todos los días festivos todos ahí está disponible ahora antes si se puede hemos tenido desde cumpleaños hasta bodas incluyendo bautismo baby showers hemos tenido en cuanto aquí al restaurante si son eventos mayores a 25 personas si ya es como una cotización formal si son menores es algo informal nada más se les pide como un anticipo consumible para como garantizar de que si se va a realizar el evento y se le destina el área que desea le hacemos una invitación para que puedan visitar Suchitoto y dentro de Suchitoto buscarnos a nosotros como punto de hospedaje o para venir a pasar el día almorzar disfrutar en familia tenemos una de las mejores vistas nos pueden encontrar en redes sociales como donde polo restaurante o donde polo Suchitoto sb en instagram sabemos que las opciones en esta bella ciudad son muchas pero le aseguramos que donde polo restaurante y hostal será el destino perfecto para que usted y su familia puedan pasar un fin de semana entretenidos esperamos que les visite pronto para este es el salvador Brenda Granados pensando en un lugar especial para tus celebraciones hotel mediterráneo plaza te ofrece cómodas instalaciones para tus eventos sociales y corporativos contamos con amplios salones área de jardín para eventos al aire libre y un menú especial además del excelente servicio que te mereces por parte de nuestros colaboradores vive los mejores momentos en hotel mediterráneo plaza en estos momentos difíciles te acompañamos jardines de venecia cuenta con los mejores servicios funerarios contamos con ataúdes capilla de velación con recámara de descanso y salas comunes brindamos asesoría de trámite de documentos esquelas y servicios religiosos estamos ubicados en calle plan del pino casco hacienda venecia contigua ciudadela don bosco soyapango funeraria jardines de venecia un oasis de amor y resignación centro comercial paseo venecia un paseo una experiencia ven y disfruta de un ambiente familiar y seguro con infraestructura moderna donde encontrarás las marcas que más te gustan restaurantes moda gimnasio áreas de esparcimiento zonas verdes y amplio parqueo ubicado sobre carretera de oro kilómetro 21 soyapango san salvador centro comercial paseo venecia un paseo una experiencia en honor a la vida eterna parque memorial los cipreses pone a la disposición los servicios para apoyarle en la pérdida irreparable de un ser querido contamos con cuatro amplios jardines brindamos atención y asesoría en trámites legales ofrecemos los mejores precios y accesibles planes de financiamiento además la atención personalizada las 24 horas estamos ubicados sobre el kilómetro 4 y medio carretera de oro parque memorial los cipreses este es el salvador te ayuda a encontrar la casa o propiedad de tu preferencia en el salvador para vivienda negocio o empresa con el estilo que se adapte a tus necesidades contamos con directorio de propiedades en el mercado de bienes raíces y si deseas vender una propiedad en el salvador también te ayudamos puedes comunicarte a los números en pantalla hola que tal salvador como estas bien feliz de estar aquí ok yo también fíjate que estoy muy feliz muy emocionada porque estamos abriendo este nuevo espacio en el que queremos hablar de nuestro programa este es el salvador bueno para los que no me conocen yo soy flor velásquez y soy la editora del programa número uno de turismo de el salvador que ya tenemos pues 25 años que estaremos cumpliendo ya este mes de diciembre de este año y pues por eso hemos abierto este espacio en el que queremos platicar de todas nuestras experiencias de todos los lugares hermosos que hemos visitado alrededor del país y también quizás más adelante tener invitados especiales verdad gente que sea del rubro personas que les hayamos hecho algún reportaje artesanos artistas emprendedores entonces te doy la bienvenida pues vea y muchas gracias por aceptar la invitación a este nuevo espacio en el que estaremos compartiendo experiencias así que para quienes no te conocen yo soy salvador alvarado he sido corresponsal y camarógrafo para ustedes para este es el salvador de hace el año pasado más o menos hay hermosas puntamango el toro la vaca son playas que todavía dicen que son vírgenes por el difícil o poco acceso que existe entonces esas son las calles que van a pasar por el sur city 2 o sea las playas de sur city 2 entonces esperamos pues que con eso la gente ya tenga mayor facilidad y acceso a esos a esos lugares creo que ahorita que están lloviendo si vos no entras un carro grande es bien difícil es bien difícil de hecho a nosotros nos tocó abrir camino cuando fuimos las dos veces cuando fuimos a la cueva y cuando visitamos las playas fuimos a abrir camino o sea quitar piedras de la calle porque las personas que nos llevaron bueno llevaban un buen carro porque era un o sea era un vehículo 4x4 todo terreno y nos dijeron nos vamos a ir por acá pero como que esa calle tenían que décadas quizás de no haberla ocupado entonces llegamos a ciertos tramos donde estaba cerrado el acceso y estaba cerrado por la vegetación aquí no sale o sea en el localizador estamos perdidos no salimos aquí no hay señal o sea no hay donde poder establecer los puntos entonces fue toda una aventura tuvimos que bajar de un sitio que eran como 10 metros de altura y lo que hizo el guía local que era una persona lugareña se quita el cincho y empieza que con el cincho lo amarró en un su lazo que andaba y con el cincho empieza a bajar o sea te ponían el cincho a vos con el lazo y ahí y con el trípode ese grandote y ahí estábamos cargando el equipo estábamos cargando el equipo entonces fue una gran aventura de milagro de verdad que nadie salió herido tuvimos unas caídas bueno este perdón Brenda pero Brenda tuvo una caída que quedó así de verdad un pie arriba y el otro abajo es que fue para y a mí se me rompió el pantalón porque tuve como dos o tres caídas y en la última se me rompió el pantalón pero ya ya íbamos de regreso así que fueron cuatro o sea dos horas para entrar y dos horas para salir mira y si yo quiero ver ese video ¿cómo lo busco? está como Jucuarán creo que es la parte dos lo pueden encontrar en el canal de YouTube este es El Salvador oficial y ahí buscan ustedes ponen Jucuarán y hay como tres o cuatro reportajes de Jucuarán porque tiene bastantes lugares para visitar Jucuarán fíjate que eso es a mí algo que me gusta un montón de su canal de YouTube ¿de qué? que yo le digo les digo a ustedes que es como el Wikipedia de El Salvador de los lugares turísticos porque si decís mira cómo es que se llamaba ese lugar o cómo es que ah no te metes a su página de YouTube y ahí está todo o sea lo más seguro es que ustedes ya fueron o cómo se llamaba tal hotel o cómo se llamaba tal lugar o cómo es cómo es la unión o a dónde ir a la unión solo pones ahí la unión y te salen todos los reportajes ahí están todos los reportajes así y es fácil pues ¿y cada cuánto en YouTube cada cuánto salen los? cada semana cada semana en nuestro programa es una edición cada semana y sale al aire en nuestras redes sociales en Facebook Live o en YouTube y en Estados Unidos ya les había mencionado Cadena Centroamérica TV el sábado el sábado y el domingo 4 pm o una pm dependiendo el horario este o sea una pm de la costa este sí y después los demás calculen pero igual pueden buscarlos en nuestra página ahí están los horarios las personas que no vengan allá en Estados Unidos también creo que en la página de Centroamérica TV está la programación está la programación por días ahí pueden ver a veces hasta día viernes nos transmiten también y hay un día creo que hasta la noche o sea como a las a las nueve y después a las once y en la madrugada sí en la madrugada así que es bien chivo porque no sé si te acordás pero yo cuando estaba chiquito a veces no podía dormir y te podía buscar que hay cosas que ven en la tele así que si están con insomnio ahí lo pueden buscar ahí lo pueden buscar tenemos un poquito de eso como que aventados entonces también y en la rebusca vea sí y queda hecha también la invitación por si quieren que vayamos a visitar su lugar o si tienen algún establecimiento donde nos pueden abrir las puertas para también nosotros llegar y grabar este espacio y con gusto pues les mencionamos y ahí estamos a la orden para dar a conocer los lugares sí también también queremos hacer eso queremos grabar este espacio en otros lugares así ajá que este gracias a Dios pues son bien lindos y nos han abierto las puertas y nos han dado el tiempo y todo para que vamos a estar aquí tranquilos así es pero pero si quisiéramos ir a desde la playa de las montañas desde todos lados que podemos sentarnos un rato a platicar vea y también compartirles un poco las experiencias que nosotros tenemos eh teniendo este trabajo vea que es puya de envidiar realmente yo antes como no lo tenía lo veía como puya que chivo vea y ahora que estoy trabajando con ustedes es ya no te vas ajá qué bueno qué bueno entonces de verdad muchas gracias por acompañarme Salvador y esperamos pues que más aventuras vengan no hombre gracias por invitarme y y pues sí súper feliz de que existe este espacio también y darle una invitación a todos a todas las personas a que a que vean nuestro canal de YouTube que sintonicen en Centroamérica TV si están en Estados Unidos y que comenten que den likes que se suscriban suscríbanse vayan y denle ahí clic a la campanita comparten o mándenle a su abuelita a su tía que las tías mira las tías todavía se acuerdan del programa de Canal 12 sí, mi verdad ay arriba el salvador múl 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 ¡Gracias!